Música Y va para los Rodríguez de Iguajaca Música 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 Vichywa shitaishinonyakoniyo Itayoko nyalakoniyo Salgo a mi que con mi caición Coto está en huevos y na caición Coto está en mi yo te adoro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no